Que todos leyeron, que todos se quieran Vamos a tocar canciones que no hemos tocado en mucho tiempo Canciones que ustedes quieran Entonces, que ustedes quieran pedir Arturo, que he pedido, vamos a estarnos acercando a ustedes A quienes quieran Disculpen de una vez, no las hemos tocado en mucho tiempo Entonces, esperemos que salga bien No se decepcionen con mis otros Como quiero tomar algo más de un pincho No me... no pedo A ver venga vamos a saber que es cual, que es que pedo Hola Hola Ahí está ya salió hola Tienen mucho más no se púren ¡Vamos allá! ¡Suscríbete! 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 Gracias.